Esto es una célula dendrítica encargada de activar las defensas naturales del organismo. Contiene una proteína marcada en color verde que captura y transporta el virus del SIDA en amarillo hasta los linfocitos, las células más importantes del sistema inmunológico. Así es como se propaga el VIH, según explica Javier Martínez Picado, investigador de la Ircicaixa. Esta molécula es una proteína denominada Siglet 1 y es la que permite capturar el virus, atraparlo e interiorizar este virus dentro de las células para que viajen hacia los linfocitos CD4 que son los que finalmente infectarán. Hace unos meses, científicos del Instituto de Investigación del SIDA de Badalona descubrieron la molécula del virus responsable de su propagación. Ahora han identificado la proteína de nuestro cuerpo que la deja entrar, un descubrimiento que permitirá desarrollar nuevos medicamentos que impidan que se introduzca en el organismo. Hemos hecho un cribaje de varios millones de compuestos químicos para ver cuáles pueden bloquear más fácilmente esta interacción y de todos ellos hemos seleccionado una treintena que en estos momentos estamos probando en el laboratorio para ver su eficacia en términos de inhibición de la interacción entre el virus y Siglet 1, esta proteína que hemos identificado. Un tratamiento que, en el mejor de los casos, llegaría dentro de 10 años, pero que supone un paso importante para encontrar la cura de una enfermedad que infecta una persona cada 10 segundos en todo el mundo. Gracias.